La reina Leticia está preocupada y bastante desolada tras la polémica por su rifirrafe con Doña Sofía La reina Leticia está preocupada y desolada por el momento de tensión vivido con la reina Sofía a las puertas de la Catedral de Palma el pasado domingo. Un rifirrafe grabado en un vídeo que se ha viralizado y que recogen este miércoles todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Algo que a la reina, tan preocupada por la imagen de sus hijas, le preocupa. ¿Qué es la reina? Sé que durante esa conversación Leticia ha descrito lo ocurrido como una tontería y un gesto natural. Yo creo que son las imágenes de una madre preocupada por la imagen de sus hijas. He hablado hace un rato con la reina Leticia y está preocupada y bastante desolada por esta situación. Ella está muy comprometida con el cuidado de sus hijas, con la protección de su imagen, le preocupa quién les hace fotos, le preocupa dónde salen, quién se les acerca. ¿Qué es la reina? ¿Qué es la reina? ¿Qué es la reina? ¿Qué es la reina? Según han declarado fuentes de Casa Real a la otra crónica, lo ocurrido a las puertas de la Catedral de Palma es una secuencia privada aunque sea en un ámbito público y que no va a haber ningún tipo de declaración institucional. Pedro Sánchez, la relación con la familia política siempre es compleja El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha referido este miércoles al vídeo que recoge el desencuentro vivido entre la reina Leticia y su suegra, la reina Sofía, tras la misa de Pascua en Palma de Mallorca para señalar que en todas las casas cuecen habas. No es mi caso, porque tengo una relación extraordinaria con mi suegro, en todas las casas cuecen habas y la relación siempre con la familia política es compleja, ha dicho Sánchez en declaraciones a Onda Cero.